En el día de hoy vamos a hablar de la película Amores y Barreras West Side Story Y la sinopsis nos dice En esta nueva versión de la obra original Nos contará sobre la rivalidad y el amor entre los jets y tiburones Y además nos contará la historia entre Tony y Marie Y cómo se enamoran siendo de dos etnias diferentes Yo soy un fanático de la primera adaptación La vi hace dos años Y obviamente hay cosas que no recuerdo porque no la he revisitado Pero la única vez que la vi Recuerdo que quedé maravillada de esa película Así me hizo muy buena la verdad Y entendí el porqué tanto el musical Como la primera adaptación de esta obra Son de los productos más influyentes en la historia de los musicales Y escuchando que iba a haber una nueva versión Por parte de Steven Spielberg Sí voy a decir que tenía un poquito de miedo porque Steven Spielberg No es que digamos que haya dirigido un musical Si se puede decir de esa cierta manera Porque el tipo no había dirigido ningún musical Y aunque sea uno de los mejores directores en la historia No hayas dirigido un musical Obviamente es una alerta roja Pero ya viendo esta nueva versión Les voy a decir que en lo personal Siento que es mejor que lo original Quitando la parte de la producción Porque obviamente la nueva versión va a ser mucho mejor Que la primera versión en ese aspecto Si no creo que es mejor Porque sí trata con delicadeza Este proyecto ¿Por qué? Porque hemos visto un montón de remakes Reboots Adaptaciones Readaptaciones O lo que ustedes quieran Que los productores Directoros O guionistas No les interesan No les interesan el material original Y usualmente intentan hacer algo nuevo Que puede dañar tanto a las masas O que puede dañar al público que quiere dirigirse Pero con esta versión de Steven Spielberg De West Side Story Sí se siente la pasión que Steven le dio al proyecto Cada momento de la película En la cinematografía En la producción En las geografías En la música En las actuaciones En la cantada En los vestuarios Ya lo dije otra vez Pero realmente siente esa pasión Que Steven Spielberg Proyectó a este proyecto Y es imposible no enamorarte de ello Porque sí Podemos decir que es casi una réplica La original Y tanto a la obra Que tengo entendido Que le cambiaron algunas cosas Pero ya quitando esas cosas Sí sientes que Steven Spielberg Trabajó demasiado Para hacer un digno homenaje A esta obra Porque las geografías Dios mío Son impresionantes En los números musicales Que obviamente va a haber cambios Porque tienen que expandir esta mitología Obviamente con el nuevo presupuesto La tecnología Y demás cosas Pero ya algunas secuencias Se sienten muy chidas O sea La del inicio Obviamente es espectacular La de América Me impresionó el tamaño de escala Que eligió Steve Spielberg Para plasmar la canción América También el baile del gym Es muy bueno Obviamente los actores Tanto Rachel Ziegler Anceria El Gold Ariana DeVos Y entre otros actores Hacen un trabajo espectacular Cuando son momentos musicales Y hablando de ello Rachel Ziegler Es su primera vez actuando Y sinceramente Qué gran talento tiene esa niña Canta hermosísimo Y si puedo ver que es María No miro que es una actriz Interpretando a María Sino que realmente Miro a María En la película No siento que es una novata Interpretando a María Sino que estoy viendo a María Y la química que plasma A todos los actores Y la dinámica que tiene Con Anceria El Gold O sea Tony es impresionante También hablando de él Anceria El Gold Es la parte más floja De la película Pero quitando ello Canta bastante bien Tiene una buena geografía Si se sienta cómodo En ese papel Y la química que tiene Con ese siglo En los momentos que están cantando Demostrando el amor Y se les puede comprar Que se están enamorando Creo que su nombre es Ariana DeVos La que interpreta a Anita Qué bárbara Qué bárbara O sea Obviamente Rita Moreno Va a ser mi Anita Obviamente Pero esta nueva versión Qué bárbara O sea Es para tener una nominación Al Oscar Mejor actriz de reparto Es muy sarcástica Es muy chistosa Tiene un ritmo muy bueno Canta muy bien la muchacha Y cada momento Que está confrontando A la hermana de su novio Y además A su novio Si sientes En cierta manera Que estás viendo a Anita Y hablando de ello Rita Moreno Está interpretando Una versión femenina De Doc Y son esos cambios Que siento que Están bien justificados Por parte de la película Obviamente Para rendirle tributo A Rita Moreno Que ella interpretó a Anita La primera versión Fílmica De esta obra Pero ya quitando ello La química que tiene Con ese algo Me encantó Que le esté enseñando Poco a poco español Para que pueda hablar Con María Y son esos momentos Que sientes que Rita Moreno Si le está dando Tanta pasión Y que también Es una de las mejores Extraciones que yo he visto El vestuario La paleta de color La cinematografía Preciosa Literalmente parece Que estamos viendo Una película de los 60 No estamos viendo Una película De los 60 En 2021 No Una película de los 60 En los años 60 El audio Los acentos La cinematografía Los colores Como por momento La opacidad Está la escena Los contrastes O sea Es impresionante Y algo que en lo personal Me impresionó mucho Porque yo pensé Que esta película Le iban a hacer Un poquito más walk Porque obviamente Tiene este mensaje Anti-odio De que no podemos entender Como hay gente Arriesgada A sus nacionalidades Y por eso se pelean Y demás cosas Me sorprendió Que sí Le inyectaron Un poquito más de eso Pero no sentí Que lo hicieron walk Sentí que lo hicieron Mucho mejor Que la original Y en ese aspecto La verdad siento Que esta película Era necesaria Para estos momentos Porque hemos visto En internet Y en otras partes Que hay nacionalidades Que se pelean Entre ellas Como no sé México contra Uruguay México contra Estados Unidos O cualquier tontería Solo por las nacionalidades Y es como Lo importante Es la persona No su maldita nacionalidad Y eso me gustó mucho Que lo reflejara en la película Ahora sí voy a decir Unas cositas malas Pero es lo mismo Que la original O sea No es como Que tanto cambio ¿Sabes? Entiendo que la obra original Se inspiró en Romeo y Juliet Y se sienta Lenguas en la relación Entre María y Tony Pero tristemente Sí me hubiera gustado Ver un poquito más De desarrollo Entre ellos dos Porque no puedo Comprar que María De la nada Besa a Tony Así es la primera vez Esa es mi percepción Que nunca puedo Comprar ese tipo De romances A las películas Pero ya cuando la película Va avanzando un poco a poco Sí le compra la relación Pero necesitaba mínimo Una o dos escenas También hay un personaje Que digamos Que metieron No voy a dar tanto contexto Porque no les quiero dar Un spoiler Que en sí está bien hecho Y la verdad Sí me gustó el personaje Pero siento que son Esos típicos personajes Que si los quitas A la trama No creo que vaya a afectar Tanto a la película En sí entiendo El por qué Es una buena intención Pero sí siento Que si lo hubieran quitado No hubiera afectado tanto ¿Saben? O sea que ya cuando miren La película lo van a entender En conclusión Amor sin barreras O esta historia Es uno de los mejores Remakes, reboots En la historia del cine Lo personal No hay tantas cosas malas Que decir Obviamente hay detallitos Pero es un detallito Pero la verdad Qué bárbaro Para Steve Spielberg Los actores Es espectacular Los números musicales Muy bien hechos La producción La cinematografía Esta película Va a ser de mi nada Mejor película Yo por eso esta película Le voy a dar un 9.7 y 10 Solo por eso Dos detallitos Pero ya quitando ello Espectacular La que lo volvió a ver Por segunda vez Ya saben que si se gustó Dale like Si se gustó Dale dislike No pasan esto También es gratis Comenten que les pareció La película Buena mal Y suscribirse A que era capatita Para no empezar mi video Chao